Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios escuchó las plegarias de Sara y Toby. Así, esta lectura nos muestra que es grande el poder de la oración y nos invita a confiar en la bondad del Señor. Como a Sara y a Toby, Dios siempre nos escucha y siempre nos responde, buscando nuestro mayor bien, aun cuando las cosas no sucedan como las pedíamos y deseábamos. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me invitó a su casa, la mesa está afuera, mi pueblo está afuera, mi pueblo está afuera. En tu lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta de mi alma, y quiero cantar, y quiero cantar, y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Oh Señor, bendita, 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 bendita de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuya providencia es infalible en tus designios, te suplicamos que apartes de nosotros los que nos hace daño y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías Yo, Tobit, con el alma llena de aflicción, suspirando y llorando, comencé a orar y a lamentarme, diciendo, Tú eres justo, Señor, y todas tus obras son justas. Todos tus caminos son fidelidad y verdad, y eres Tú el que juzgas al mundo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados y mis errores, ni por los que mis padres cometieron delante de Ti. Ellos desoyeron tus mandamientos y Tú los entregaste al saqueo, al cautiverio y a la muerte, exponiéndonos a las burlas, a las habladurías y al escarnio de las naciones, donde nos has dispersado. Sí, todos tus juicios son verdaderos. Cuando me tratas así por mis pecados, ya que no hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos caminado en la verdad delante de Ti. Trátame ahora como mejor te parezca. Retírame el aliento de vida, para que yo desaparezca de la tierra y quede reducido a polvo. Más me vale morir que vivir, porque he escuchado reproches injustos y estoy agobiado por la tristeza. Líbrame, Señor, de tanta opresión. Déjame partir hacia la morada eterna, y no apartes de mí tu rostro, Señor. Es preferible para mí la muerte, antes que ver tanta opresión en mi vida y seguir escuchando insultos. Ese mismo día sucedió que Sara, hija de Rahuel, que vivía en Ekbataná, en Media, fue insultada por una de las esclavas de su padre, porque Sara se había casado siete veces, pero el malvado demonio Asmodeo había matado a sus maridos, uno después de otro, antes de que tuvieran relaciones con ella. La esclava le dijo, «Eres tú la que matas a tus maridos. Te has casado con siete, y ni uno solo te ha dado su nombre. Que tus maridos hayan muerto no es razón para que nos castigues. Vea a reunirte con ellos, y que jamás veamos ni a un hijo ni a una hija tuyos». Aquel día, Sara se entristeció mucho, se puso a llorar y subió a la habitación de su padre con la intención de ahorcarse. Pero luego pensó, «¿Y si esto da motivo a que insulten a mi padre y le digan, tú no tenías más que una hija querida y ella se ha ahorcado por sus desgracias? No quiero que por culpa mía, mi anciano padre, baje a la tumba lleno de tristeza. Mejor será que no me ahorque, sino que pida al Señor que me haga morir. Así no oiré más insultos en mi vida». Entonces, extendiendo los brazos hacia la ventana, Sara oró al Señor. A un mismo tiempo, fueron acogidas favorablemente, ante la gloria de Dios, las plegarias de Tobit y de Sara. Y fue enviado Rafael para sanar a los dos, para quitar las manchas blancas de los ojos de Tobit, a fin de que viera con ellos la luz de Dios, y para dar a Sara, hija de Rahuel, como esposa a Tobías, hijo de Tobit, librándola del malvado demonio Asmodeo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, elevo mi alma. A ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, yo pongo en ti mi confianza. Que no tenga que avergonzarme, ni se rían de mí mis enemigos, ninguno de los que esperan en ti, tendrá que avergonzarse. Se avergonzarán los que traicionan en vano. A ti, Señor, elevo mi alma. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enseñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enseñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. A ti, Señor, elevo mi alma. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. A ti, Señor, elevo mi alma. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. A ti, Señor, elevo mi alma. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marco. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿cuándo resuciten los muertos, de quién será esposa ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres, ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta lectura, ¿verdad? En donde Jesús está hablando de la esperanza de la resurrección. Y sobre todo, entender bien lo que significa la resurrección. En otras oportunidades ya estuvimos reflexionando, ¿verdad? La palabra resurrex. Si tu pedagógico dice, ¿y en entonces de ñacapuá, emañamon buril? Por eso les dice, posiblemente ven, la 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 ven. Es decir, la resurrección. La vida y la presencia de Dios es la que nos resucita. Que nos cambia la mente, nos cambia la cabeza, nos cambia la manera de ser, nos da entusiasmo y nos da fuerza, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer un camino verdadero de salvación, ¿verdad? Y entonces aquí, cuando estos saduceos que niegan, dice justamente, la resurrección, ellos están pensando entonces simplemente en una reanimación del cuerpo. Para nosotros también es importante entender, saber, conocer, porque la resurrección es el estado de vida, como nosotros nos encontramos ante Dios, resucitados, resucitados entonces con valores, principios. Y por eso decimos, ñañaca, es decir, nosotros nos realizamos, esa es la planificación y esa significa la resurrección que nos propone el Señor. Y entonces por eso Jesús nos habla de una esperanza de resurrección, de que cada uno de nosotros pueda hacer un camino de salvación. O mejor dicho, no, es que puede, cada uno debe, cada uno de nosotros estamos en este deber, y es un deber imperioso, porque ñandé, define así entonces la vida eterna. Y para decirnos que nosotros, este, lo importante es entender que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Fíjense entonces, ¿dónde está la realidad de la resurrección, el resurrexil? El resurrexil es justamente poner en práctica o llegar a la meta de que, recuérdate, ¿verdad?, que tú has sido creado por Dios, como imagen y semejanza suya. Imagen y semejanza suya. Y la imagen y la semejanza de Dios para nosotros, queridos hermanos, significa vivir los criterios, vivir los valores. Vivir entonces lo esencial y lo fundamental, porque la vida la tenemos nosotros. La vida la transmitimos nosotros. Ñandé, gopeñan de lo gapuve, ñandé, gopeñan de netame, ñandé, gopeñan de comunidad, peñan de la ñambojasá, el espíritu del resucitado. La ñambojasá, el espíritu del resucitado. La ñamboja, el espíritu del resucitado. Vida, deseo, ¿verdad?, de traer esa vida auténtica en el corazón de tu familia, en el corazón de tu iglesia, en el corazón de tu grupo, en tu propio corazón. ¿Por qué? Y porque te animás, ¿verdad? Entonces, cuando aquí Jesús le está diciendo, peñan de mí, ¿verdad?, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios entonces de Isaac, estos tres patriarcas nos están diciendo, ¿verdad?, tanto Abraham, Isaac y Jacob nos están diciendo que es un Dios que siempre está permanentemente acompañándonos, dándonos vida y entusiasmo. Pidamos hoy entonces en esta Eucaristía que podamos entender que es un compromiso de que la resurrección, hombres resucitados, hombres nuevos, vayamos haciendo crecer nuestro mundo y ofreciendo lo mejor también de nosotros mismos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por nuestra iglesia, para que el Señor lo colme de todas clases de bienes y multiplique la caridad con los pobres, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los enfermos, para que encuentren atenciones en las instituciones de salud y comprensión en la familia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los que no rezan, para que se acerquen a Dios con sinceridad y encuentren paz en sus vidas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por todos nosotros, para que sepamos actuar con justicia, rezar con humildad y compartir lo que tenemos, sin mirar la recompensa, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. bendito seas señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a dios padre todopoderoso el señor reciba a tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración señor dios confiados en tu misericordia traemos estas ofrendas a tu altar para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todo poderoso y eterno por cristo nuestro señor a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos el cual siendo dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas y así constituido señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria y 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 todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo. 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 a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no sólo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos invocamos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día. Que Dios las acompañe siempre. María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh, María Santísima elegida, oh, María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Reina de la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.